El Fondo de Acción Social Wijasó AC informó que a partir del pasado 23 de octubre y hasta el 28 de noviembre se inició la campaña contra el frío bajo el lema Cobijemos a las familias de la Sierra Sur, donde se busca beneficiar a 70 municipios y más de 1.600 localidades de dicha región que viven en zonas marginadas y de alta vulnerabilidad a las bajas temperaturas. Ante ello se busca acopiar donativos en especie como son cobijas, suéteres y chamarras en buen estado o en su caso en efectivo con depósito a la cuenta número 5624627 de la sucursal 7002 del Banco Nacional de México. Además, las localidades de Tlacolula, Sola de Vega, Miahuatlán, Zona de los Coatlanes e Itundugia también podrán ser beneficiarios de la campaña que organiza el sector católico oaxaqueño. Tocamos las puertas de los corazones para que nos puedan apoyar con un suéter, con una cobija, una bufanda, una chamarra, todo aquello que pueda ser útil a otras personas, que esté en buen estado y que con generosidad nosotros también podemos darles a ellos. ¿Dónde estarían estos centros de acopio y de partida? ¿De qué horario? El principal centro de acopio sería la parroquia de Santa María del Marquesado, que está en Calzada Madero, número 600, en frente de lo que fue la estación de ferrocarril. El seminario pontificio de la Santa Cruz, que queda en Hacienda Blanca, salida a la Ciudad de México. Y creo que por el momento serían los lugares más importantes para hacerlo. ¿Qué reciben? ¿Cobijas? ¿Cuál? Recibimos todo aquello que le pueda ser útil a una persona que está más necesitada, que esté en buen estado. Y también las personas que quieran cooperar de manera económica o en especie y que necesiten un recibo deducible de impuestos, tenemos también la facilidad de dárselos. Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.